¡Woo! Va por orir, mi señor, eres por mí Que cantando vengo ante ti A brindarte toda devoción y sonreír Tu presencia me hace ser feliz Y aunque pase el tiempo, sigo aquí Algo de mi existencia es para ti Siempre anda de tu mano Por siempre juntos caminas Pues solo en ti he confiado Siempre de tu mano caminas Va por ti, mi señor, eres por mí Que cantando vengo ante ti A brindarte toda devoción y sonreír Tu presencia me hace ser feliz Y aunque pase el tiempo, sigo aquí Toda mi existencia es para ti Siempre anda de tu mano Siempre anda de tu mano Camina Siempre anda de tu mano Por siempre juntos caminas No es solo en ti he confiado 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 They may posture Gracias.